¡Estás escuchando la mezcla de Francisco Music! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy he pensado no vivir más cosido a tu vestido Hoy convencido de que tu cuerpo solo busca variedad Quieres brindar tu cruel deseo a los demás por temporada Luego volar por alcanzarte mucho se rompen sus alas ¿Para qué vuelves? Si fuiste ciega frente a todo mi tormento Es imposible que puedas darte a un solo hombre en mucho tiempo ¿Para qué vuelves? Tú necesitas siempre besos diferentes Cambias de cama por cada sol que a fin de noche sea naciente ¿Para qué vuelves? Si fuiste ciega frente a todo mi tormento Es imposible que puedas darte a un solo hombre en mucho tiempo ¿Para qué vuelves? ¿Para qué vuelves? Tú necesitas siempre besos diferentes Cambias de cama por cada sol que a fin de noche sea naciente Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida A cambiar su vida si se lo pidiera Es capaz de todo por robarse un beso Por una caricia y por más que eso Ella es Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa por mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón cediendo al paso De este amor desenfrenado es Ella es Estás escuchando la mezcla de Francisco Music Yo soy para ella un jardín prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido Se me parte el alma cuando a veces llora Y sueña despierta Que ella es Ella es Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa por mi timidez Cuando la encontré Yo supe Yo supe Que era la mujer que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón cediendo al paso De este amor desenfrenado es Ella es Mi vida Por siempre Le amaré Treinta kilos De salsa Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigo Yo presagiando el final Qué triste luce todo sin fin Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero que me saboreara mi dolor Señor no pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir La, 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 la... La, la, la...! Hoy quiero saboreara mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Si, es un pobre iluso, díselo Cree que ya me olvidaste, dile que has mentido Y dile también que por las noches Vuelves a vestirte con mi cariño Dile que nunca, mi amor, podrás de ti despintarlo Que solo esperas, que te repita que te amo No lo quieres, no lo engañes Vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo No pierdas tiempo, ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus carras No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel Tu piel 30 kilos De salsa Estás escuchando la mezcla De Francisco Music Pasan los días y tú Te vuelves más importante No solo que pienso en ti Si no es que comienzo a amarte En el silencio me entiendes Y en la palabra te amo Cuando hacemos el amor Olvido errores pasados Porque nadie es mejor que tú Nadie es mejor que tú Oh sí Para atraparme Para hacerme trizas Nadie es mejor que tú Porque nadie es mejor que tú Nadie es mejor que tú Sí Nadie en el cielo Ni en el planeta Nadie es mejor que tú A pesar que esta vida Nos vuelve más desconfiados Y ya ponemos la mano Y hay ganas para intentarlo Y se acomodo mi cuerpo A tu silueta dormida Es que me falta calor Si no es que tú me das vida Porque nadie es mejor que tú Nadie es mejor que tú Oh sí Para atraparme Para hacerme trizas Nadie es mejor que tú Porque nadie es mejor que tú Nadie es mejor que tú Sí Nadie en el cielo Ni en el planeta Nadie es mejor que tú Tú eres más algo más Mucho más que una simple canción De amor Y un trozo de luna bailando Desnuda en mi habitación Un beso en la espalda Quemándome el alma y el corazón Tú eres más Que esta canción Tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo me siento perdido No sé quién soy Tú eres mi amante Mi sueño constante Mi inspiración Tú eres más Más que la lluvia sobre la lluvia sobre tus labios Amor Lo mío es amor Sereno, callado, discreto a la antigua pero el mejor No tengo que andar presumiendole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor 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 Lo mío es amor Sin trucos ni peros Lo mío es sincero Lo juro, amor No tengo que andar presumiendole a todos que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tus labios Amor Lo mío es amor Sereno, callado, discreto a la antigua pero el mejor Amor No tengo que andar presumiendole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor Lo mío es amor Sin trucos ni peros Lo mío es sincero Lo juro, amor No tengo que andar presumiendole a todos que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Estás escuchando la mezcla de Francisco Music Siempre intento de mi mente desprenderla Cada día más falta me hace Yo quiero verla Ya mis nervios no soportan su ausencia Estoy cayendo en un aviso por tenerla Y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla Me está consumiendo a mí Soy de ella más no es mía Es placer y es agonía Es antídoto y veneno Como droga que me mata Fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Quiere mi cuerpo solo eso Sin amarme aún Y yo queriéndole más Todo momento Como droga que me mata Como droga que me mata Fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y me olvido que el amor no está en su cuerpo Como lago busco formas de dejarla Pero caigo a sus pies pobre infeliz Ya mi vida está cansada de camas de hotel He fallado al querer posesionarla Y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla Me está consumiendo a mí Soy de ella más no es mía Es placer y es agonía Es antídoto y veneno Como droga que me mata Fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Pero mi cuerpo solo eso Sin amarme aún Y yo queriéndole más Todo momento Como droga que me mata Fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y me olvido que el amor no está en su cuerpo Estás escuchando la mezcla de Francisco Music Yo te serví solamente para despertar sus celos Yo fui la pieza inocente con que se baste el anzuelo Yo fui la trampa dispuesta para el halcón de tu cielo Yo fui el amante confiado, tan entregado, tan ciego Que nunca tuvo sospechas de ser el tonto del juego Y yo pobre de mí, que te creía ilusionada Hoy veo que te serví como quien dice de carnada Con que atraer a aquel de quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí con qué pasión él te miraba Creí en tu explicación de un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué una inocente chiquillada Agua pasada Y esa estrategia mi vida De ir provocando sus celos Al fin te ha dado sus frutos Y se ha tragado el anzuelo Quizás un día lo utilices también a él de señuelo Como inocente reclamó Que te permita abrir fuego Sobre otra presa curiosa Que vuele bajo en tu cielo Y yo pobre de mí Que te creía ilusionada Hoy veo que te serví Como quien dice de carnada Con que atraer a aquel de quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí con qué pasión él te miraba Creí en tu explicación de un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué una inocente chiquillada Agua pasada Agua pasada Treinta kilos de salsa No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada Quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia 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 Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia 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 El tonto aquí he sido yo Lluvia 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 Me dañaron rosa tus espinas Lluvia 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 Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia 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 Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia 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 Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel ¿Qué nos pasó? Eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina y más Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura como el vientre De una madre que sabe esperar Y todavía te sonrojas Con las flores que le robo al mar Porque eres mía como el aire Que respiro y de nadie más Si me comporto como un nisioso No tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan ya Eres el faro que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida Mi vida Y siempre más Porque eres mía como el aire Que respiro y de nadie más Si me comporto como un necio Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan ya Eres el faro que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida Y siempre más Treinta kilos De salsa No No sé cómo pude contenerme En todo este tiempo No No creas que cuenta No me daba de tu proceder Yo anduve Más allá del deseo Y el acto No estabas Embriagada de falso querer Si Ahora es tiempo Que sigas andando Sin mí a tu lado Si Abandono tus besos Tu cuerpo Que tanto goce Renuncio Al calor Que saciaba Mis ansias Te dejo Porque más Ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Sí Sí Ahora es tiempo Que sigas andando Sin mí a tu lado Sí Sí Abandono tus besos Es tu cuerpo Es tu cuerpo Es tu cuerpo Que tanto goce Renuncio Al calor Que saciaba Mis ansias Más Te dejo Porque más Ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste No sabes querer Me fallaste Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer De verdad Abusaste de mis sentimientos Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Es que Es que Tú no sabes querer Tú no sabes lo que es esto Me fallaste Tú no sabes querer No No vengas pidiendo disculpas Te digo No quiero No quiero No quiero No quiero No puedo Lárgate Me molestan las mentiras Y fallaste Sin motivo Tal vez Hoy no lo esperaba Me tomo por sorpresa En nuestra boda De papel Este abandono Es desconcierto Para mí Rompecabezas Y en el baño Quedó Tu prenda tendida La que llevabas Tu estallero Cuando te hice el amor Justo después Que derrochamos Todo el sexo Que pudimos Y contábamos La entrega De mi cuerpo Atendida Ahora en mi cuarto De tristeza Y con él Y con él es que saco Las lágrimas Que derramo Por tu ausencia Y me baño Y me baño en deseo Por tenerlo De tocarlo Me exito De verlo Con olor A tu piel Durará Solo hasta que vuelvas Y en el baño 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 Procurando sentir Tu calor Mía Aunque estés con él Durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré A tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien Que es así Mía Porque yo te enseñé La poesía Que le enseña La noche al día Entre sábanas Llenas de amor Mía Mía Aunque hueles muy alto Eres mía Mía Aunque él tenga tu compañía Mía Yo soy quien tiene tu corazón Mía Aunque estés con él Durmiendo Sabes que eres mía Chururup 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 Mía Porque le mostré A tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes Bien que es así Mía Aunque estés con él Durmiendo Sabes que eres mía Chururup 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 Mía Porque le mostré A tu piel Lo bella que es la vida Mía Mía Estás escuchando la mezcla De Francisco Music Porque han dado los caminos De la vida Sin siquiera Sin siquiera darnos cuenta Que uno mismo es quien la mira Uno mismo se enreda Y uno mismo se ordena Uno mismo se hunde Uno mismo se eleva Uno mismo se encierra Y se corta las alas Uno mismo se enferma Uno mismo se enferma Uno mismo se odia Uno mismo se ama Solo muy de vez en cuando Descubrimos la verdad Cada vez es más difícil Arrancar un antifaz Nos volvemos marionetas En las manos del destino Por temor a confrontarnos Ser muñecos Ser muñecos preferimos Uno mismo se aleja Uno mismo regresa Uno mismo se pierde Uno mismo se encuentra Uno mismo es su suerte Y más allá de la muerte Uno mismo es la niebla Uno mismo es la llama Uno mismo se enciende O uno mismo se apaga Estás escuchando la mezcla De Francisco Music Todo empezó En el invierno pasado Que bien Me enamoré Sin querer y sin pensarlo Ya bueno Creí tener La oportunidad De amar y ser feliz Cuando descubrí Tanto de amor Junto a ti Todo empezó En un momento indicado Que bien Ojos de fe Hoy es medio gastado Recién Te vi pasar Desde mi carro Y me arrojé Detrás de ti ¿Quieres caminar Conmigo así? Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde a cuenta La brisa riendo En tu cara De niña traviesa Y juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde a cuenta La noche llegó Con un beso Y miradas inquietas Unas copas Que se suben Poco a poco A la cabeza Un abrazo Cuerpo a cuerpo Y en la puerta La inocencia La inocencia La inocencia Todo empezó En el momento indicado Que bien Mi corazón Estaba decepcionado Sin fe Pero tu amor Cambió mi suerte Y estoy aquí Llamándote Después de amar Llamaré Y juntos nos fuimos Y juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde a cuenta La brisa riendo En tu cara De niña traviesa Y juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde a cuenta La noche llegó Con un beso Y miradas inquietas Y juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde a cuenta La brisa riendo En tu cara De niña traviesa Estás escuchando La mezcla De Francisco Music Yo no te prometí Nunca te prometí Serte fiel Pero no, no confundas Cuando dije Amarte a mí Yo no te prometí Nunca te prometí Por temor Fallar de dejar De cumplir Con tu corazón Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Pero vivir Pero vivir Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Pero vivir Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces tanta falta Amor Estás escuchando la mezcla De Francisco Music Un inmenso dolor Me lleno de pena Cuando te alejaste Un amargo sabor Me quedo en los labios Cuando me besaste Cómo pude ser tan tonto Y creer que tú me amabas Cómo pude darte tanto Y acabar así sin nada Cómo pude caer En tu taramba Un constante rumor Me mata de celos Venden el alma Ya no vuelvo a ser yo Cuando alguien me dice Que otro te acompaña Trato en vano de arrancarte De mi mente Y ya no puedo Qué difícil se me hace Aceptar que hoy estás lejos Caminar por la ciudad Sin tus besos ¿Dónde estás? ¿Tú qué harás? ¿Quién te llena de flores y besos? ¿Quién te habla de amor? ¿Quién será? El que tarde o temprano Al besarte descubra Que yo Aún estoy En tu piel Y en tu cuerpo ¿Dónde estás? Vuelve ya Necesito saber Cómo diablo se vive sin ti Además Necesito escuchar De tus labios Que esto es un error Que aún estoy Como ayer En tu voz Un constante rumor Me mata de celos Me envenena el alma Ya No vuelvo a ser yo Cuando alguien me dice Que otro te acompaña Trato en vano de arrancarte De mi mente Y ya no puedo Qué difícil se me hace Aceptar que hoy estás lejos Caminar por la ciudad Sin tus besos ¿Dónde estás? ¿Tú qué harás? ¿Quién te llena de flores y besos? ¿Quién te habla de amor? ¿Quién será? El que tarde o temprano Al besarte descubra Que yo Aún estoy En tu piel Y en tu cuerpo ¿Dónde estás? Vuelve ya Necesito saber Cómo diablo Se vive sin ti Además Necesito escuchar De tus labios Que esto es un error Que aún estoy Como ayer En tu voz Estás escuchando La maestra De Francisco Music En una cama de hotel Nos sorprendió la mañana Roca en desorden Y tú Ya mujer habilitada Dos desayunos señor Para la suite Nueve once No temo a usted Si al llamar Solo el silencio responde Es que estamos amándonos En la piel sepultando penas Y es que tú encierras Tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas Y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre Al mirarte nena Me vuelves loco Y no combino mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na, 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 na En una cama de hotel Veo el silencio en el alma Dos cuerpos muertos de ser Entre unas sábanas blancas Casi dos meses después Cuando ni tú me esperabas Me convencí de mi amor Casándonos de mañana Seguimos amándonos En la piel sepultando penas Y es que tú encierras Tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas Y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves de mi sangre Al mirarte, nena Me vuelves loco Y no combino mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na, 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 na Fuego en la piel Tu amante Treinta kilos De salsa Yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte Solo no me mastigo intentando Solo tú Puedes salvarme Es algo infantil Lo que te pido Soy consciente Se precisan otras cosas Otras cosas No se vive solamente De cariño Y en un paramo Suelen nacer las rosas Solo puedo prometerte Que a mi lado No podrá abrumarte La rutina Estarás de sobresalto En sobresalto Yo llenaré Cada rincón De nuestras vidas Yo te propongo Que compartas Mi bohemia Y que sepas Valorar A la pobreza Será como Vivir en una isla A la voz Natural está Por eso Yo no debo Alejarme de ti Si lo único Que hago bien Es amarte No hagas que me sienta Un ser inútil Ahora que ya sé A qué dedicarme Hay infinidad De carpinteros Y no sé Qué cantidad De comerciantes Hoy descubrí Que soy De profesión Tu amante No lo olvides Hoy yo descubrí Que soy tu amante Sin darme cuenta Comprendí Que tú eres Lo mejor De mis momentos Hoy yo descubrí Que soy tu amante El amor Que vivimos Tan loco Y apresurado Es nuestro escape Del mundo Que nos rodea Estás escuchando La isla De Francisco Music Aparentemente Eras tan feliz Que yo no me atrevía Te olvidó Mucho que me gustan Las caricias En la espalda Y no sé qué mentira Le dirás Si tú sabes que al llegar Vamos a cantar Venellitos Oiga Y te aparentemente Estas ganas Y evidentemente Si hoy te abrazas A mí Quiero que se aplaudan Lo que he cantado Aparentemente Debemos seguir El juego que hoy La vida nos depara Nada remedíamos Por poder elegir A esta relación Que nos encanta Y evidentemente Todo fue un error Aunque en ese se brilla En la mirada Pero a pesar de todo No se te olvidó Mucho que me gustan Las caricias En la espalda No se como Un día Antes El día Antes La hora Que te vas Yo me quedo Ahora Vi al alto Vi al alto Aparentemente De estas ganas Y evidentemente Si hoy te abrazas A mí Es que Un pueblo que canta Es un pueblo alegre La plaza Verení Treinta kilos De salsa No se si a ti Te pasa lo que a mí Mi cuerpo Mi cuerpo está repleto De tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome a un puñado De tus besos Que has sido así Que has sido así Que triste Estoy sin ti Me acerco a la ventana De recuerdo Y que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives Si vives Para darte Si reservas Yo te di Todas las noches De mi amor Y viví Para acercarme Más a ti Sin saber Que la distancia Alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas Otra vez Yo estaré Convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás Que volver Cada vez Otra vez Te has sido así Que triste Estoy sin ti Me acerco a la ventana De recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives Para darte Si reservas Yo te di Todas las noches De mi amor Y viví Para acercarme Más a ti Y sin saber Que la distancia Alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas Otra vez Yo estaré Tan convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás Tendrás que volver Cada vez Otra vez Tú tendrás Que volver Cada vez Otra vez Cada vez Cada vez Otra vez Haz de volver Pues quiero amarte Pues quiero amarte Por siempre No te quiero perder Cada vez Otra vez Haz de volver Si te van a dar Tu cariño Aún lo debes Cada vez Cada vez Otra vez Haz de volver La fuente De nuestro amor Sigue fluyendo Y yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Chica vuelve Cada vez Otra vez Haz de volver Es fácil olvidar Cuando se sabe amar Cuando vas a volver Cada vez Otra vez Haz de volver Siempre te esperaré Pues volverás Cada vez Otra vez Y otra vez Estás escuchando la mezcla De Francisco Music